El programa aquí en Pasión Deportiva, un programa que se llama Pasión Deportiva porque se vive de pasiones y le invité para hablar un poquito de su escuela de karate en Villa Río Nejito pero sobre todas las cosas hablar de su jubilación que se está yendo del sistema educativo y me trajo una sorpresa, me trajo su viejo que yo voy a decir, porque acá lo tengo justo, le estaba mostrando hace como 10 años, 10 años, un poquito más me ha regalado un cuchillito que lo llevé por todos lados, un puñalcito que lo llevé por Paraguay, Brasil, por todos los lugares, los países y la provincia que recorría la Argentina lo paseo por todos lados y le agradezco a don González que está con nosotros aquí en el piso que me ha regalado y lo tengo por todos lados Víctor querido, ¿cómo estás? Muy bien Mario, gracias por invitación otra vez nuevamente, que siempre te acordás de mí muchísimas gracias Acá con tu viejo, con don González, acá está el correntino de ley, ¿no? Don González, voy a sangre correntina y acá el correntino... Don González, ¿cómo estás? Buen día Buen día, te hacemos que hablen aquí en mi programa Buen día, estoy bien Hace tiempo que no venía por acá, quería venir, pero por alguna razón no pude Ajá, ¿de qué zona de Corriente es Orión de usted? De la provincia de Corriente en Burucuyá ¿Burucuyá? Ah, mirá qué bueno, ¿eh? Sangre correntina Mile, usted también tiene sangre correntina porque de la descendencia el abuelo, el papá y ahí yendo, ¿no? ¿Cómo estás Mile? ¿Bien? Bien ¿Bien? ¿Bien? Sí, jugaba en esportivo, pero dejé Ajá Y ahora jugaba solo en la escuela En la escuela Sí, ahí también el profe Mitty también tiene un grupo lindo de vole y poder y también de vole y poder La chica tiene que hacer mucho deporte, ¿no? Hace bien Sí, 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 se mantiene ocupada Sí Y te abandonó el carácter también Sí, así me cambió de... De deporte De disciplina Ajá Víctor, ¿cómo va el dojo Bernejito? Que está trabajando muy bien Contame, ¿qué clasificaron el otro día? También vi que clasificaron para los Juegos Nacionales de Evita Contame Sí, sí, gracias a Dios Bueno, estamos trabajando, como sabés, muy bien Y, como decís, bueno, tuvimos la suerte ahí de participar y clasificar para las finales nacionales ahora en Mar del Plata Una chica del dojo, bueno, se preparó y, bueno, dio sus frutos Mira, qué bueno Víctor, las clases siguen siendo martes, miércoles Contame Sí, 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 martes y jueves Ajá Estamos trabajando con tres turnos y seguimos incorporando alumnos ¿Cómo es? Martes y jueves, como te decía, de 6 a 21 horas Ajá ¿Fortín Lavalle? Suspendimos por ahora, ¿eh? Porque no... No, daba los márgenes Claro Es mucho sacrificio, mucho viaje, por ahí nos dan los márgenes Se manda mucho gasto y, bueno, la situación no está como para Yo siempre digo, ¿no? Cuando se entiendan que invertir en deporte es ahorrar a largo plazo Yo creo que la mentalidad de muchas personas, no solamente de los padres, sino también la gente de la política que maneja la parte deportiva Van a entender de invertir más en deporte Porque yo creo que hay que invertir más en deporte porque vos tenés una persona que es deportista Piensa diferente, piensa en progresar, piensa en hacer otra cosa, piensa en trabajar Y si vos, sin embargo, si tenés un chico que no hace deporte Y todo el día está empezando de pavar, de vagar, de andar, entonces, es otra cosa, ¿no? Don González, usted hace la cabeza así, pero es verdad Sí, sí ¿Ochenta y...? Sí ¿Ochenta y seis pirulos? ¿Quién nos va a decir, no? De lo que es el trabajo en ese tema, ¿no? Don González, ¿usted se esperaba que su hijo se dedique, por ejemplo, al karate? ¿Que sea cinturón negro y que hoy sea profesor de karate? ¿O esperaba eso de su hijo? Yo no pensaba ese... Yo siempre le dije, no quiero que anden por ahí... Este... Por ejemplo, para un padre no hay un hijo malo Siempre le va a defender, por más que tenga el defecto que tenga Yo nunca dije, mi hijo no va a ser porque vos le da un consejo y... Sí, 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 y después sale y se junta y le dice, no seas cobarde, vení acá, vamos y hacemos esto Pero creo que estoy orgulloso de lo que es mi hijo Qué lindo, qué lindo, qué lindo Me encanta, me encanta porque cuando hablo con papá me pasa lo mismo, qué lindo, ¿no? Nada, me emociona, me emociona porque de la misma forma que habla Don González, habla papá Dice, no te tengo que decir tantas cosas, solamente te tengo que decir que este está bien y este está mal Y de ahí vos decidís lo que querés hacer Papá es con esa paz interior, como se está sentando Don González con su gorrito Vos lo ves, Víctor, en las fotos, o lo ves cuando viene Es así, es la misma persona, el buen correntino, de hablar pausado, tranquilo Con esa paz que tiene, ¿no? Qué lindo Miren, el abuelo, qué orgulloso, ¿no? Tenerlo al abuelo acá cerca Sí Ah, ya, ah, le pasa lo mismo, dice el abuelito, cuando viene y qué sé yo Hermano, qué lindo, ¿no? Gracias, gracias Qué lindo, nos emocionamos todos, acá no podemos seguir hablando Pero bueno, Víctor Sí Fuera de eso, como dice el papi, estoy orgulloso de mi hijo Qué hermoso que él lo pueda vivir en vidas y que vea a sus nietos Y que vea que vos te estás jubilando como profe de la escuela técnica Que seguramente que a él le encanta todo lo que sea muebles y hierros y todo lo demás Y después, además, como profe de karate Lograste lo que quisiste, hoy tenés tu propia escuela, seguí trabajando Es algo maravilloso, ¿no? Y que vos lo puedas vivir con tu papá, con tu mamá Y traerlo hoy, esta noche, que vamos a estar compartidos en la misma mesa Que seguramente que vamos a brindar con un buen vaso de Malbec Porque eso hace bien a Correntino Y bueno, cosas así, ¿no, Víctor? Así es, amigo, así es Sí, me emocioné también Bueno, es una sorpresa que me haya venido a acompañar O sea que es un largo... Para ellos es largo el viaje Porque está en la zona del campo, ¿viste? Pero él me dio su palabra Y como Correntino, ya sabés La palabra primero, ¿no? Sí, sí ¿Cómo hablamos siempre? Yo ya sabía que iba a estar él acá Yo ya estoy feliz Ya estoy disfrutando desde ahora Qué lindo, qué lindo, ¿no? Nosotros tenemos un montón de cosas que hablar Pero seguramente que en privado lo vamos a hablar diez veces más La emoción nos supera totalmente Gracias, don Gonzalito, por venir Gracias por esa hermosa palabra No hay necesario decir muchos Diciendo pocos y claro, se entiende bien cómo ven las cosas, ¿no? Quiero mandar un gran cariño a papá y a mamá Que seguramente Corrientes me está escuchando Porque ellos escuchan siempre el programa A mi viejito querido que el otro día me decía Mami, ¿cuándo me vas a venir a buscar? Y ya voy ahí, mami Ya voy a buscarlo y lo voy a traer en estos días por acá, ¿eh? Vamos a una pequeña tanda publicitaria Y ya volvemos con toda la información deportiva ¿Dónde está el deporte? Esta pasión deportiva ¿Podemos ir con un chamamecito? ¿Puede ser, Arielito? Bueno, podemos largar un chamamecito así dedicado a don González Puede ser un buen correntino de ley Un buen chamamé Y vamos ya a la pausa con un buen chamamé correntino, ¿eh? De Mario Phil A ver, ¿o qué tenemos? Cualquiera Mario Phil, de Maguarelo, cualquier A ver qué se tiene Mario Phil No tuve contestación ¡Eso! ¡Vamos a la pausa! Y ya volvemos ¿Dónde está el deporte?